Ayer lo adelantábamos, se reunió el intendente municipal, Osvaldo Maimo, con el intendente electo Omar Fernández. Nosotros dialogamos con el actual intendente, también dialogamos con el intendente electo. En la primera parte de la nota nos decía Omar Fernández lo siguiente. Era lo que corresponde, que nos reuniéramos los dos para iniciar este periodo de transición hasta el 10 de diciembre. Y vamos a tener una charla de distintos temas y a partir de ahora ya queda abierta esta etapa de transición donde vamos a ir avanzando en inquietudes, cosas que necesitamos conocer nosotros. Y bueno, hemos encontrado la buena predisposición del intendente para que a medida que yo vaya definiendo también los miembros del gabinete, se vayan reuniendo con los secretarios del área. Y bueno, es entablar las reuniones de rigor que marca la situación para ir preparándonos para el 10 de diciembre. ¿Cuáles son los temas que se trataron hoy? ¿Cuáles son los requerimientos que se le hizo al intendente Maimo? Bueno, hablamos de todo un poco, ¿no? O sea, tanto temas puntuales como por ahí una conversación de otra índole en experiencias de él y eso. Pero bueno, hay temas como la situación de los números del municipio, del personal, del parque automotor, bueno, algunas cuestiones de obras que hay en marcha, lo que todo el mundo se imagina que uno tiene que empezar a conversar entre quien está actualmente en la intendencia y una nueva gestión que se viene a partir del 10 de diciembre, ¿no? Vamos a ir avanzando más en profundidad, ¿no es cierto? Pero dudas en cuanto al personal, a la situación, ¿no es cierto?, de revista, la situación, vamos a avanzarlo primero, ¿no es cierto?, con la situación contable del municipio, a ver los números y bueno, y en base a eso también nosotros nos vamos preparando para todo lo que va a venir después del día. Precisamente pensando en el 10 de diciembre, ¿se planeó alguna agenda en conjunto para trabajar o se van a pactar alguna otra reunión de aquí hasta el 10 de diciembre? No, no, sí está planteada la agenda que es ir en las distintas áreas del municipio, vamos a ir, se van a ir reuniendo la gente de nuestro equipo con la actual del municipio y bueno, y por lógica también voy a ir yo a visitar los sectores, las distintas secretarías a tener una charla e ir interiorizándonos de todo y bueno, cualquier tema que salte vamos a estar en comunicación para lo que haga falta, ¿no? Hablando del equipo de trabajo, ¿ya tiene un poco definido cuál va a ser el gabinete que lo va a acompañar en su gestión? En mente tengo, pero asumí un compromiso ayer en la reunión de nuestro partido que los primeros que van a ser, quienes se enteren van a ser los militantes y todos los dirigentes de nuestro partido primero. Todos van a saber el 10 de diciembre ya se suave todo. Antes, antes, no, no, mucho antes del 10 de diciembre, por esto mismo, ¿no es cierto? De que vamos a entrar en esta etapa de transición, así que ya vamos a ir definiendo, pero asumí el compromiso delante de todos los que lograron la elección el día 25, que ellos van a ser los primeros, ¿no?